Pero qué bonito es que te quieran Y al estar te verás locamente enamorada Pero qué tristeza siento que tú no me quieras Que por otro amor tan pronto me hayas olvidado Aunque nunca, nunca llamaste a mi vida Que me estoy muriendo sin tus besos poco a poco de tristeza Que me estoy muriendo por volverte a ver mi vida Pero tú me has olvidado tanto que no te interesó Y con todo y mi tristeza me enseñé a no olvidarte Me enseñé a vivir sin verte pero sin acostumbrarme Aunque muero cada día por tu ausencia que es dolor Moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor Pero qué maravilloso y qué final tendré a mi vida Que hasta en ese momento sin quererte diga adiós Como eres hoy mi vida mañana serás mi muerte Tú vas a ser el culpable de que yo muera de amor Ándale hijo del maíz Pero vas a ver chica y yo ¡Vámonos!